Hola, soy Víctor Toscano y estás a punto de descubrir las técnicas para vencer los nervios al hablar en público, dominar tu lenguaje corporal y recordar fácilmente lo que vas a decir en tus presentaciones. Hola, soy Víctor Pérez. Estas técnicas y habilidades que vas a dominar te permitirán transmitir una imagen positiva con tu manera de hablar. Así podrás expresarte con seguridad y conectar con tu público para que puedas convencerlos e inspirarlos de manera positiva. Muchos dejan escapar grandes oportunidades en su vida personal y profesional porque se ponen muy nerviosos al hablar en público, olvidan su presentación y no logran convencer. Por otro lado, también hay personas que están empezando con éxito su nuevo proyecto de vida. Cada vez vemos más consultores, autores y conferenciantes que están desarrollando sus habilidades para mover a las personas a tomar acción. También hay quienes aspiran a obtener un empleo bien pagado o personas que se están enfocando en liderar una asociación sin fines de lucro. Y no nos olvidemos de los emprendedores en internet que necesitan aprender a hablar de manera efectiva para transmitir su mensaje a través de una cámara de video. Si tú también quieres realizar con éxito tu proyecto de vida, escucha esto. Cuando yo empecé a planear y diseñar mi proyecto de vida, me sentía bloqueado y estuve a punto de renunciar a mis sueños, porque no encontraba la manera de vencer el pánico escénico. Por eso me dediqué a estudiar y observar a los más grandes expertos en la oratoria. Yo practiqué con perseverancia cada una de las técnicas y así fue como pasé de ser tímido a dar conferencias y conectar con las personas a nivel internacional a través de mis videos. Yo siempre fui extrovertido y siempre disfruté hablar en público. Pero llegó un momento en que descubrí que necesitaba aprender a influenciar de manera positiva a las personas para provocar cambios fundamentales en su vida. Por eso decidí dominar las técnicas para preparar, escribir, recordar y presentar discursos con una estructura sólida. Así fue como la pasión por hablar en público me atrapó. Ahora Víctor y yo desarrollamos un sistema que combina todas las técnicas que hemos aprendido y que usamos en cada una de nuestras presentaciones. Este sistema te ayudará a que seas capaz de hablar con seguridad en frente de cualquier público, para que puedas influir en ellos y moverlos a la acción. Y eso es precisamente lo que estamos a punto de enseñarte. Te vamos a mostrar cómo vas a enfrentar el miedo y controlar el nerviosismo antes de tu presentación en público. Te diremos cómo puedes dominar las técnicas para memorizar tu discurso y presentarlo de manera fluida. Aprenderás a dominar el uso de tu lenguaje corporal, empezando por aplicar un concepto tan básico como dónde colocar tus manos y qué hacer con ellas mientras hablas. Te mostraremos cómo preparar tu discurso de modo que tenga un mensaje claro y sólido. Te daremos las técnicas para proyectar tu voz con fuerza, seguridad y naturalidad. Y además desarrollarás la elocuencia que te servirá para convencer con tus palabras, entre otras técnicas que vamos a compartir contigo en este curso de oratoria moderna que hoy estamos trayendo sin costo para ti. En esta serie de 10 videos prácticos te mostraremos paso a paso cómo puedes dominar las técnicas y desarrollar tus habilidades para hablar en público. Solo tienes que escribir tu nombre y correo electrónico aquí junto a este video para acceder a este valioso entrenamiento completamente gratis. Y además te vamos a mandar a tu correo el libro electrónico 7 técnicas prácticas para hablar en público con seguridad y elocuencia, vencer los nervios y dominar tu lenguaje corporal fácilmente. Este libro contiene los pasos específicos para que apliques y domines estas técnicas, así como las guías de evaluación para que corrijas tus errores y veas tu avance real. No tienes nada que perder, escribe tu nombre y correo ahora para que accedas a este curso de oratoria moderna y te enviemos inmediatamente este libro electrónico. Nos vemos en el primer video del curso.